Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y qué felicidad que estén por acá en mi canal. Ustedes saben cuánto las quiero y cómo me hacen de falta esta semana. Benjamín y yo hemos estado enfermos, pero tranquilas, acá estoy, para conectarnos otra vez. Y hoy les traigo un video muy solicitado que es de crecimiento personal. A ustedes les encantan los videos de crecimiento personal y para mí son los videos que yo más disfruto hacer porque sé que son los que más van a tener impacto en la vida de mujeres. Y no hablo de cantidad de mujeres, sino de que sé que muchas de las personas que tienen contacto con estos videos toman decisiones después para su vida. Entonces hoy les quiero compartir un tema que es cómo vivimos una vida de mentiras a través de los juicios y de las percepciones de otras personas acerca de lo que nosotros somos, de lo que debemos ser y empezamos a vivir una vida que de verdad no nos corresponde. Esto no es un tema de las apariencias, esto es un tema más que habita en los juicios de nosotros y de los otros. Entonces vamos a comenzar con este video. Y para comenzar les voy a contar una historia que se las compartí en mi blog hace mucho tiempo. Cuando yo era muy chiquita, como de la edad de mi hijo en esos momentos, yo era muy llorona. Muy, muy, muy llorona. O sea, yo tenía una skin en mi casa donde iba y me arrancaba el pelo de la rabia y lo tiraba. Entonces, desde muy chiquita me empezaron a decir que yo era muy llorona, muy débil, muy emocional, muy rabiosa. Miren cómo me quedó el pelo después de la demostración. Pero bueno, siempre como que empecé a escuchar estos juicios acerca de lo que yo era. Sobre todo que era muy débil, muy emocional. Como que yo no iba a ser capaces de hacer cosas en mi vida porque no tenía la suficiente fortaleza emocional. Y un comportamiento que tuve a mis dos años y las personas que me rodearon desde esa edad tuvieron tantos juicios acerca de ese comportamiento que me acompañaron esos juicios hasta mi ya vida adulta. Y no, y las personas no hacían eso desde una mala intención de destruirme, eso lo voy a aclarar, sino que digamos que el hecho era llorar y la interpretación que las personas le daban al hecho de llorar es que está asociado con debilidad. No simplemente que una persona es llorona, yo era simplemente una persona llorona. Sin embargo, con el tiempo yo me convertí en una persona que soy muy determinada, que tengo mucho carácter y que igual todavía lloro por algunas cosas, no soy tan llorona como cuando tenía dos años, gracias a Dios, pero si igual lloro por algunas cosas, hasta por alegría, por amor, por lo que sea, puede que yo llore. Y eso no me hace una persona débil. Todo lo contrario, he sido una persona bastante fuerte en mi vida, he asumido muchos retos a nivel personal, a nivel profesional y he alcanzado muchas cosas en mi vida también en muchos aspectos. Entonces, eso se los quería compartir, no para decirles lo que he alcanzado, sino que muchas veces nosotros empezamos a tener y a generar una realidad a partir de los juicios y de las percepciones que tienen otras personas frente a un tema. Entonces, por ejemplo, mi tema era que yo lloraba mucho y los juicios alrededor es que las personas que lloran son débiles y me empezaron a emitir esos juicios a mí como si fuera mi realidad absoluta. Por eso, mamás, tenemos que tener mucho cuidado de los juicios y de las apreciaciones que tenemos enfrente de nuestros hijos porque todas nuestras palabras tienen poder y tienen el poder de que ellos asuman nuestros juicios como verdades absolutas y las empiecen a vivir así. Yo sé que muchas personas están viviendo una vida basada en juicios ajenos que en sus propios conceptos, que en su propio reconocimiento, que en conocerse a ellos mismos. Es un peligro porque no solamente nos aleja de nuestro potencial total y absoluto, sino que es un peligro porque nos encierra en una cárcel que no nos deja ser libres y alcanzar todas las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. El ejercicio que les voy a proponer hoy es muy sencillo para acabar con esto y es empezar ustedes un ejercicio de reconocimiento. 50 cosas de reconocimiento, ya lo hemos hecho en otros videos de autoestima, de varias cosas, pero vamos a hacer 50, una lista de 50 cosas que nosotros creemos que son buenas, que nosotros tenemos de nuestro potencial, de cosas que hemos alcanzado, de nuestra personalidad, pero 50 cosas. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque cuando nosotros nos reconocemos y reconocemos lo que nosotros somos sin preguntarle a otras personas, desde ahí empiezan nuestros juicios a acabarse y empieza una nueva percepción, que es una percepción que viene desde nosotros mismos a fortalecerse. Y la segunda actividad que les propongo hacer es hacer, digamos, 10 juicios que ustedes tienen acerca de ustedes mismos que son negativos. Y cuando vean esos juicios, tratar de acordarse si alguien emitió ese juicio de ustedes. Si fue que nació de ustedes mismos o si fue un juicio que nació de algo que le escucharon a la profesora cuando estaban en primaria, o de algo que le escucharon a sus esposos en un ataque de rabia, o de algo que le escucharon a sus mamás, o algo que encontraron el mensaje de una amiga. O sea, empezar a ver de dónde vienen esos juicios negativos. Y se van a dar cuenta que muchos de esos juicios negativos no vienen de nosotros mismos, sino que vienen de otras personas que los han emitido hacia nosotros y nosotros los convertimos en una realidad. Y ahí es cuando empezamos a vivir una vida de mentiras, porque nosotros no somos esas cosas. Nosotros somos mucho más de lo que la gente percibe de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que acabar con eso y empezar a vivir una vida libre, feliz, y desde nuestro potencial y desde la verdadera persona que nosotros somos. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer eso? Primero, porque vamos a ser más felices. Segundo, porque vamos a ser más libres. Tercero, porque va a aumentar nuestra autoestima. Cuarto, porque vamos a llegar a tener nuestro potencial total y absoluto, no desde la percepción ajena, sino desde nuestra propia percepción de las cosas. Y quinto, nos vamos a dar cuenta de lo maravillosas que somos y de todo lo que podemos alcanzar. Y que un hecho no nos define, ni una percepción mucho menos. Que yo llore por cualquier cosa no me hace una persona débil. Frente a las cosas que yo sí he alcanzado, que demuestran que soy más fuerte, que soy más capaz, que soy más determinada, que el hecho de que simplemente llore con una película romántica. Entonces, les quería compartir esta historia, porque yo sé que muchas de nosotras empezamos a vivir en realidades ficticias, que estamos muy gordas, que estamos muy flacas, que no somos buenas mamás, que sí somos buenas mamás, que no somos buenas amigas, que no somos responsables, que somos muy desorganizadas. Entonces, empecemos a replantearnos nuestra vida dentro de nuestros propios términos, y no en la percepción de términos ajenos. Espero que les haya gustado este video. Yo les mando un beso, un abrazo, niñas. Yo creo en ustedes, yo creo en todo el potencial que ustedes tienen. Yo creo que dentro de ustedes vive una mujer maravillosa, que está esperando ser desencubierta y que ella salga y viva en la libertad, porque no hay nada mejor que uno vivir desde su verdadero y único ser. Yo les mando un beso, les mando un abrazo. Las quiero, las quiero, las quiero, las quiero, y nos vemos muy pronto. Chao.